Bienvenido al Mundo de Curiosidades de La Verdad TV ¿Sabes quiénes fueron los primeros en poner número a las casas? Los franceses fueron los primeros en enumerar las casas en el año de 1463, aunque la regla de números pares e impares en diferentes aceras fue establecida en Estados Unidos en el siglo XIX. Esto fue el Mundo de las Curiosidades de La Verdad TV